¿Ustedes saben, ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri, saben quién es el señor Cuadri? ¿Cómo piensa el señor Cuadri? Pues no, algunos sí, porque como el señor Cuadri seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos, que son ya como grados. Monárquicos, algunos sí, pero la mayoría no. Les voy a poner, porque ayer me quedé corto, esos saliendo de aquí me aclararon, les voy a poner un mensaje del señor Cuadri. Repito, los que consideran que tener maestría, doctorados, es como tener títulos de nobleza, que los hay y que se creen superiores, pues esos es muy seguro que sepan quién es el señor Cuadri y que opinen igual, porque ya también lo expresé, pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptible a la manipulación. Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina y repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a hacer fifí. Toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Por qué no pones el…? Porque a lo mejor hasta paisanos de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas votaron por él. Miren, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Pues por este señor votaron. Fíjense lo distinto que somos. Para mí, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y tenemos que polemizar sobre esto, porque no podemos permitir que siga avanzando esta mancha negra de individualismo, de clasismo, de racismo, tenemos que buscar una sociedad mejor. No esto. ¿Dónde está el respeto a las culturas? ¿Dónde está el respeto a los seres humanos? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el humanismo? Claro. Claro, imagínense desde el legislador. No, pues va como todos. Lo que pasa es que estos son más sinceros, ¿no? pero otros otros son muy hipócritas, porque esa es la verdadera doctrina del conservadurismo. No lo dicen, éste lo ponen, tus redes, los otros se quedan callados, pero en el fondo están pensando exactamente lo mismo. Por eso estoy muy contento, porque imagínense con este pensamiento, no iba a quedar ni un programa de bienestar.